¡Copé! ¡Acá! ¡Acá hay un buen copé! ¡Ya! ¡Aquicito! ¡Uy! ¡No entro! ¡Ya! ¡Señor! ¡Ya! ¿Ya? ¡Si ya! ¿Lo pusiste el cable? ¡Si ya lo pusié! ¡Ya! ¡Chévere! ¡Justo! ¡Caramba que ya ahorita empieza mi programa! ¡Mi programa favorito! ¡Caramba! ¡Si! ¡Si! ¡Préndale, Guisele! ¡Préndale! ¡Para lo duelo! ¡Aaaaaaaaaaah! ¡Has visto visto baila! ¡Hajaja! ¡Has visto en mesa, no? ¡Has visto! 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 ¡Has visto!